Terminó la gala The Best FIFA 2016, se entregaron los premios a mejor futbolista varonil, mejor jugadora femenil, se entregó el premio Fair Play, el premio Puskas, el premio a la mejor afición y se nombró el FIFA FIFA Pro. Una gala que está siendo considerada por muchos periodistas en todo el mundo como un desastre, yo coincido, es absolutamente absurda la manera en la que eligieron, no sé quién votó. Dicen que fueron los capitanes, que fueron los entrenadores, que un porcentaje la afición, que otro la prensa, esto es un absoluto desastre y ya van a ver ustedes por qué. De entrada se vio manchada un poquito esta gala por el desaire que hizo el Barcelona al no mandar a sus futbolistas, algo que a mí me parece sumamente mal. Yo soy del Barça y me parece que estuvo muy mal, pésima la actitud por parte del club y por parte de los futbolistas. Hay que estar cuando se gana y también cuando se pierde para reconocer al que se gana. No sé si esto fue como tratar de quitarle importancia al premio de Cristiano, no sé a qué se deba, no sé si el Barça esté enojado por la sanción que le perdonaron al Madrid. No tengo idea a qué se deba, dicen que fue para preparar el partido de Bilbao. Bueno, ahora sí les importa mucho la Copa del Rey, antes de vacaciones se fueron los futbolistas antes a Sudamérica, también Piqué tuvo vacaciones antes y la vuelta la jugaron con suplentes contra el Hércules. Ahí no importaba la Copa del Rey, ahora sí importa. La Copa del Rey es un torneo menor, da igual quién la gane, cuando la gana el Madrid es más importante que la Champions, cuando la gana el Barça lo mismo, es más importante que la Champions y cuando la pierden es un torneo que no vale para nada. O sea, lo importante es la Liga y la Champions, punto. La Copa del Rey es un torneo menor, así que no es un pretexto válido, me parece a mí, como aficionado del Barça. A mí me parece muy mal la actitud que tomó el club y sobre todo la actitud de los jugadores, creo que es un desaire, una falta de respeto a sus colegas y a la afición. A muchos nos gusta ver esa entrevista con los tres jugadores, eso que hacen detrás de cámaras, esas entrevistas previas también. Es interesante para muchos aficionados ver a los futbolistas ahí reunidos, ver esa fotografía del FIFA 11 Pro. Yo creo que como aficionados del fútbol a muchos nos hacen ilusión y hoy ver que no estaban los del Barça, yo creo que queda muy mal. Y repito, como aficionado del Barça, no me gustó para nada. Sobre los premios, primero, mejor jugador, completamente merecido para Cristiano, diga lo que se diga, hay muchas críticas y ya van a ver ustedes a continuación por qué. Pero merecido, ganó la Champions y ganó la Eurocopa, punto, no hay más. Y aparte creo que metió el récord de goles en Champions, no en fase de grupos o algo así. O sea, fue máximo goleador en Champions. No hay discusión, o sea, Cristiano por títulos lo tiene que ganar. Pero si la FIFA va a entregar todo por títulos, tiene que ser coherente en todos los otros premios que entregó. Entonces, este yo creo que merecido, pese a lo que se diga. A muchos nos puede parecer mejor futbolista Messi. El gol que metió ayer, lo que está haciendo actualmente con el Barça. O sea, eso es una cosa. Pero por títulos, yo creo que lo merece Cristiano. Sin duda, el segundo lugar fue Messi en las votaciones. Tercero, Griezmann. Ahora, Griezmann está nominado a, o estuvo nominado, a ganar el de Best. Tengan eso en cuenta. Seguimos con el de mejor jugadora. Esto fue vergonzoso. Se lo dan nuevamente a Carly Lloyd, que este año no ganó nada. De hecho, ella dijo en su discurso que su máximo logro este año fue casarse. Lo dijo ella cuando habló. No se lo dan a Marta y no se lo dan a esta jugadora alemana, que fue la única que ganó títulos. Ganó las Olimpiadas. Y fue tercer lugar. Segundo lugar, Marta. Y se lo dan a Carly Lloyd. ¿Quién sabe por qué? O sea, basados en las votaciones, está bien, lo que sea. Y bueno, se lo dan a ella. Quizá aquí sí premiaron realmente a la mejor. A la que es la mejor en la cancha, ¿no? No sé realmente en qué se hayan basado. Pero aquí la FIFA ya queda dispar su criterio, ¿no? Se lo das a Cristiano por títulos, por logros. Y aquí se lo das a la que mejor se desempeña en cancha. O sea, ya desde aquí ya empezaba esto a oler mal del premio. Premio Puskas al mejor gol, ni vamos a hablar. Se lo dieron a uno de Malasia. Creo que fue ese tiro que parece como que se lo lleva el aire. Eso no es el mejor gol jamás. Eso es un premio absurdo que no debería ni de existir, mi opinión. Premio Fair Play se lo dieron al Nacional. Sumamente merecido por el gesto que tuvieron con el Chapecoense. De acuerdo en todo. Premio a la mejor afición, también merecidísimo cuando se lo dan a la afición del Dortmund y de Liverpool. Por cantar el You Never Work Alone juntos. O no sé realmente por qué se los hayan dado. Pero también justo, merecido me parece. Y lo peor vino con el FIF Pro. Aquí está el que hice yo. Aquí te marca si coincido o no. Y aquí está el que nombró la FIFA. Mejor portero, Manuel Neuer. Que no ganó nada. Falta de respeto a Keylor Navas. Lo hacen menos. Aparece aquí Dani Alves. ¿Por qué aparece aquí Dani Alves? No me lo explico. Aparece Gerard Piqué. Sin méritos para estar aquí Gerard Piqué. Una temporada pésima. Pese a haber ganado la liga con el Barça. Pésima su temporada. Estuvo más preocupado por los Periscope. Y por estar mandando tweets en contra del Madrid. Que por dedicarse y concentrarse a jugar. Él y Mascherano me parece que están jugando pésimo en el Barça. Muchos de los goles que le han metido al Barça. Es por culpa de la falta de concentración de los centrales. El mejor central en el Barça actualmente es Umtiti. Piqué y Mascherano deberían concentrarse más en el juego. Que en otras cosas. Están muy preocupados por contestarle a la prensa. Por contestarle a los periodistas. Y no por lo que hacen en la cancha. Entonces Piqué aquí se me hace sumamente injusto. Y no aparece Pepe. Pepe ganó la Champions. Ganó la Eurocopa. Y en la cancha es actualmente a mi parecer el mejor del mundo. Aparece Ramos. Discutible o no. Te puede gustar o no. Que está aquí Ramos. Metió ese gol en la final de Champions. Y eso vale. Eso cuenta. Por eso está aquí. Y aquí se lo están respetando. Marcelo lo mismo. Ganó Olimpiadas. Ganó la Champions. Modric. Sin duda el mejor medio centro del mundo. Toni Kroos. Mejor que Kanté. O sea Kanté tuvo la mejor temporada de su vida. Y aparece aquí Toni Kroos. O bueno. No quieren quitar a Toni Kroos. Andrés Iniesta. El mejor en cancha. Yo lo puse en mi once. Pero por méritos Kanté. Kanté. Está por delante de Kroos y de Iniesta. Empezando por ahí. La delantera coincidió con la mía. Son los tres mejores. Messi, Suárez y Ronaldo. Y Griezmann. Nominas a Griezmann al premio de Beth. Y no lo pones en el once ideal. Es una cosa ilógica. Yo el argumento que di para poner a Suárez fue. Que fue Pichichi. En la liga donde juegan Messi y Ronaldo. Y eso es un mérito enorme. Pero Griezmann. La FIFA se contradice en todo. El premio a mejor jugador a la entrega. Se supone que por la que mejor se desempeña en cancha. El premio a mejor jugador lo entrega por títulos. Y el premio de Beth. El premio. Perdón. El FIFRO. Lo entrega. Quién sabe por qué. O sea. Aquí sí respetó la votación. O no sé. Tendría que aclarar la FIFA de entrada. Por qué puso este once. Por qué no está Keylor Navas. Por qué está Dani Alves. Por qué aparece Kroos y no aparece Kanté. Por qué no está Griezmann. O sea. Dejan muchísimas dudas. A mí me parece un asco esta primera entrega. Le salió pésimo. El desaire de los del Barça. Y la manera de elegir sus premios. En mi opinión. Muy mal. El único merecido. Y el único que estoy de acuerdo. Es en el premio de Beth. Que ganó Ronaldo. Para mí. Sin duda. Lo merecía. Te puede gustar más Messi o no. Pero por méritos. Lo tiene que ganar. Cristiano. Por lo que ganó. Y fue lo que él dijo en su discurso. También en el discurso. Le dio un rasponcito a los del Barça. Como que quiso decir. Que él lo entendía. Que era comprensible. Pero es dar una cachetada. Con guante blanco. Como diciendo. Por qué no están aquí. No es. Una falta de respeto. Total me parece. A mí hacia sus colegas. Y hacia los fans. Que esperaban verlos ahí. Y como siempre hago. En este tipo de videos. Lo más importante. Es su opinión. Déjenla aquí en un comentario. Siéntanse libres. De opinar. Lo que ustedes quieran. Yo trato de responderles. De comentar. De debatir con todos. Así que no hay ningún tipo de problema. Comenten aquí lo que ustedes quieran. Y nos vemos en otro video.